Queridos amigos, nosotros somos Televisa Mexical y esto es... Los Reyes de la Cuesta Te queremos decir que estamos por Sky los lunes, martes y jueves a las 7 de la tarde, hora del Distrito Federal Selecciona tú el horario en tu propia ciudad Por ejemplo, en este momento, en este momento, a las 5 de la tarde, lunes, martes y jueves, por Sky, a nivel nacional Así es, para que también nos mandes tu mensaje de texto, 686-138-3334 Mándate tus saludos y ponerte tu video con el gusto de siempre a tus amigos Lore de la Mía Pues estamos en el Boulevard Terán Terán Y aquí está un lugar bien padre que se llama El Guateque Que la verdad yo lo recomiendo mucho y está padrísimo Para todas las personas que vienen llegando de Tijuana, pues luego, luego lleganditos